Hola, muy buenas. Soy Rubén García, de Strati IEM. Somos una compañía que estamos en más de 10 países y estoy espectacularmente alucinado con el curso de Maestro de Maestros. Me ha transformado en muchísimos puntos de mi vida. Me ha permitido tener una visión absolutamente diferente de cosas que antes veía de una forma y como las veo ahora. Me ha permitido tener un enfoque de negocio mucho más dirigido y mucho más focalizado. Y la verdad es que es un lujo poder asistir a este Maestro de Maestros, quinta edición, porque desde luego me llevo muchísimo y me llevo muchísimo muy, muy, muy bueno. Y bueno, lo único que os puedo decir es que si de verdad queréis transformar vuestro enfoque de negocio, vuestro enfoque a nivel de crecimiento, a nivel de impacto brutal, os recomiendo 1000% Maestro de Maestros. Es algo que jamás en ningún otro sitio vais a poder conseguir. Y os lo dice alguien que ha trabajado con más de 400 compañías en todo el mundo.